Ayer, el equipo femenino de Ice Hockey se enfrentó contra las campeonas del año pasado, número 10, Clarkson, tras caer contra las mismas el viernes pasado, cuyo juego perdieron 9-0. Syracuse jugó un poco mejor esta vez, permitiendo dos goles en los primeros dos periodos, y anotando un gol de Horizon Martin U, su primero del año. Pero el tercer periodo fue todo un desastre. La naranja tuvo varias oportunidades para anotar, pero no pudieron, y tras un gol más de Kaylee Mercer, la desesperación no ayudó la causa. Syracuse terminó permitiendo un gol más, y cayó 4-1 contra el equipo de Potsdam, New York. Fue un juego más reñido de lo que demuestra el marcador final. Estoy muy contento en cómo competimos hoy. Aunque permitió 4 goles, la portera de Syracuse, Jen Gilligan, tuvo un buen juego, bloqueando 29 tiros. Este juego fue mejor. Estoy satisfecha con el esfuerzo de mi equipo, y estoy muy contenta en cómo jugué. Definitivamente, fue mejor que ayer. La naranja vuelve a jugar en casa en el Tannery Ice Pavilion este viernes a las 7 de la noche, cuando se enfrenta contra Penn State. Reportando para Citrus TV Noticias, Brian Serejo. Gracias por ver el video.